Que el papeo os acompañe y recordad... ¡No hay que estudiar con la bonita! Gracias. Un momento, igual lo mejor es que empecemos a contar esta historia por el principio. Porque sois demasiado bonitos y se me saltan las lágrimas de alegría de haberos conocido. Como en todo viaje con una bonita historia, teníamos un destino. Barcelona y su salón del cómic. Me trasladaron al avión en una carroza dorada tirada por dos bellos unicornios blancos que olían a pollo frito y batido de chocolate. Una vez allí, dos fornidos mozalbetes me subieron en brazos a un lujoso y exclusivo avión casi sin asientos. Esto es una jugada maestra de la compañía de vuelo que apuesta por nuestra comodidad continua. Incluso pude ver cómo trataban nuestras maletas con el máximo cariño y respeto sin apenas golpearlas. Un extraño ser con cuernos fluorescentes y carente de ojos era el encargado de realizar el trabajo. Al mismo tiempo, una simpática chica de mirada vacía nos explicaba cómo llenar nuestro gotero de whisky para la fiesta de a bordo. El viaje fue lo mejor que me ha pasado nunca. Un sinfín de coloridos paisajes maravillosos que parecían haber sido sacados de un cuento de hadas. Al llegar, solo podía pensar en que si instalo una de estas cintas transportadoras en mi salón, podría ir a la cocina a por bocadillos sin andar un solo paso. Enseguida me di cuenta de que estaba como en otro planeta. Cantidades ingentes de terrícolas habitaban la zona. Y extraños personajes intentaban atraerme a sus cuevas con sus alegres contoneos hipnóticos. En esta librería debieron confundirme con alguien famoso, porque me contactaron días antes de llegar y me invitaron a visitarles. Tenían un montón de cosas super frikis y las quería todas para mí. Las figuras de acción de los gemeliers y el hombre lobo de crepúsculo. Incluso había una figura mía vestido con un traje azul. Había un montón de cajas de colores con ilustraciones de todo tipo. Yo diría que las utilizan para guardar almas atormentadas. También tenían manuales de medicina y de control de plagas e insectos. Se empeñaron en regalarme un montón de cosas que me hicieron mucha ilusión. De vuelta al hotel, pude comprobar como este extraño lugar está repleto de callejuelas y una riqueza cultural muy poco frecuente. Existen cientos de tiendas especializadas en las que uno puede comprar casi cualquier tipo de comida. Desde un buen pedazo de kitsch hasta una empanada argentina, pasando por casi cualquier chocolate que puedas imaginar. Estos tipos deben de tener mucha hambre. Estaba a punto de llegar a mi cueva, cuando de repente y una vez más, estos extraños humanos me sorprendieron cortándome el paso. ¡Busso 20! 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 Me dirigí al hotel para terminar el día y me he encontrado con esto por el camino. Hay literalmente una barrera y no puedo pasar al hotel. Al parecer esa tribu tiene la costumbre de vestir de verde y blanco. Parecen golpear las palmas de las manos entre sí para emitir un ruido seco que atrae a los que salen de los autobuses. Por el respeto que muestran hacia ellos, parecen ser sus líderes espirituales. Este soy yo el día siguiente dándome cuenta de la vergüenza ajena que doy en 3, 2, 1... ¡Madre mía esa cara! Luchado, desayunado y un poco perdido también. ¡Vamos en busca del youtuber misterioso! En mi segundo día de estancia en Barcelona tenía una misión. Grabar un vídeo con el youtuber misterioso. Raudo y Veloz me personen las oficinas de The Singular Kitchen. La empresa que nos prestaría su cocina profesional para grabar. Lo que yo no sabía es que no sería con un solo youtuber y tampoco que iba a ser una auténtica locura. Lo que pasó durante las siguientes 5 horas es muy difícil de narrar. Dejar esta ya... Bueno, un saludo del mejor youtuber de España y de todos estos. Bueno, no hacía falta que me presentaras, ¿vale? No hay ningún problema, guapo. Rata, rata. Aquí está, aquí está. Hola, pequeñucos. ¿Cómo estáis? Aquí estamos preparando un poquito el tema. Algo secreto que veréis en pocos días. Un saludo muy fuerte para todos. Y nos vemos... Y ven aquí, hombre. Y suscritos a su canal. Y bueno, si ya están suscritos. Suscritos al canal de Alessandro HD. Es un canal nuevo que de aquí poco empezará. Reviews de Rock Zone. ¿Qué cojones me estás contando, Jordi? ¿Y estos de aquí quién son? ¿Quién son estos de aquí? Mira, este es un amigo que tengo que salió del cotolengo. La chepa. ¿Vale? Este es Alessandros Lequios. Este se llama Davís. Hola. Y este, Ratulinez. Hola. Adiós. Guapos. ¿A partir de ahora seréis hijos de Caín? ¿Del dios Crohn? Por supuesto. Yo siempre. Yo soy nieto, soy más joven. Que el papel os acompañe y recordad. No. Que el papel os acompañe y recordad. No, os olvidéis. Jugad con la comida. Yeah. Dios, que maricuentes de vino. ¿Puede ser esto lo más sexy que se haya visto nunca en ningún canal de YouTube? Tiene que ser humilde. Y tenemos que limpiar las cosas que usamos. ¿Puede ser que limpiar los cacerolás y a tu pintarse? Sí. Por eso tienes estos... Por eso tienes tus barracos. Exactamente. Has descubierto el secreto, amigo. Sucesos extraños ocurrieron durante ese rodaje. Trípodes construidos con leche semidesnatada. Jesucristo, con su mirada cargada de bondad, nos visitó mientras cocinábamos. Super Pilopi ganando el quinto certamen del hombre más musculoso del mundo. El Doctor Extraño versión rapero manipulando nuestra realidad para protegernos de las fuerzas del mal. Aunque no lo consiguió y tuvo que utilizar la recortada de plástico. Y el resultado fue una receta brutal al más puro estilo americano. Buenos días, pequeñucos. Ayer fue un duro día de grabación. Estuvimos grabando el vídeo para el canal de Jordi Wild. Veréis algunos fragmentos, pero solo pequeñitas cosas, porque tenéis que ir al vídeo de Jordi cuando lo saque y ver allí todo lo que hemos construido juntos. Ahora mismo, hoy, me dirijo al Salón del Cómic, donde tengo que dar la conferencia sobre comida fantástica. Así que nada, voy a coger el metro, voy a plantarme allí y a ver qué es lo que me encuentro. Este era el día definitivo. Yo creía que conocería a algunos pequeñucos, cuatro, cinco, quizás media docena. Y lo que me encontré fue totalmente increíble. Docenas de pequeñucos me paraban cada minuto para pedirme fotos, abrazos, autógrafos... Incluso me llevaron originales regalos. ¡Tengo un montón de pilopidólares! Que el papel os acompañe y recordad... ¡No hay un salón del cómic! Gracias. He tenido que parar el vídeo para daros las gracias. ¿En serio esto me está pasando a mí? Un montón de pequeñucos parándome, pidiéndome abrazos. Gracias por seguirme en todas las redes sociales, por estar ahí en cada vídeo, por darle like, por compartirlo, por pararme por la calle, por pedirme abrazos. Gracias por todo. Muchas, muchas gracias. Ni en el mejor de todos mis sueños podía imaginarme docenas, casi un centenar de pequeñucos que quiere conocerme, que quiere hablar conmigo, que quiere charlar, que quiere abrazarme... Esto... Esto me supera. Esto es mucho más grande que yo. Gracias. Gracias de todo corazón de nuevo. Seguimos con el vídeo, pero necesitaba deciros que sé lo que hacéis por mí, que siento cada uno de los likes, cada una de las veces que compartir los vídeos, cada uno de los que me seguís en las redes sociales, sois mucho más de lo que me merezco. Gracias. Bueno, pues ya hemos terminado la charla. Al principio, los dos primeros minutos he estado un poco nervioso, pero después ha ido bastante bien. Hola, mira, justo estoy grabando para el vlog. Hola. Es que los pequeñucos son adorables, muy adorables. Una vez terminada mi charla, me dispuse a explorar la zona en busca de nuevas aventuras. Los habitantes de esta tribu parecen tener poderes que desafían la realidad. Son capaces de miniaturizar personas y petrificarlas. Las muestran en vitrinas como trofeos y las intercambian por algo llamado euros. El proceso de miniaturización debe ser muy complicado porque valen una cantidad ingente de esos euros. El cargo más importante de la tribu es el de brujo. Hay docenas repartidos por toda la región y con sus hechizos son capaces de plasmar realidades alternativas sobre rectángulos planos de papel con la ayuda de sus varitas de colores. Algunos de ellos parecen haber viajado al futuro en busca de una tecnología superior y ahora pueden aplicar su magia sobre unos enormes espejos para que todo el mundo pueda verlo. Aunque los brujos protegen la aldea con sus artes místicas, algunos poderosos guerreros se encargan de proteger el plano terrenal. Armados hasta los dientes, se pasean por los pasillos de este complejo vigilando evitar que el mal muestre su verdadera cara. Pasan horas entrenando y potenciando sus poderes ante la atenta mirada del consejo de guerreros. También había un tipo disfrazado de superpilopi. Algunos enseñan sus pinturas de guerra, otros cubren sus rostros con máscaras. Armaduras, tecnología punta, poderes sobrehumanos... Todos ellos parecen pasear en paz mientras gran parte de los aldeanos se empeñan en flashearles con luces cegadoras. A ellos parece gustarles, ¡qué extraños son estos terrícolas! Uno de ellos casi me atiza con su arma virtual. Y los científicos de la zona quisieron enviarnos un saludo. No olvidéis jugar con la comida. Este amable señor nos condujo al exterior del recinto. Allí se encontraban los maestros culinarios fabricando sabrosos bocados para toda la población. He de decir que no pude probar ninguno. Aunque debía ser suculento por lo feliz que parece este aldeano con sus saltitos. Muy cerca de allí pude contemplar cómo algunos se preparaban para una invasión a gran escala. Disponían de pájaros de metal que pueden transportar personas y permitirles surcar los cielos. Algunos veteranos custodiaban los más importantes mientras descansaban sus doloridos cuerpos de guerra. Todos parecían fieros y muy capaces de dar su vida por la aldea. Incluso este señor con manchas de carmín sospechosas en la mejilla. Tras comprobar que disponía también de vehículos terrestres con capacidad para transportar explosivos. Decidí huir del lugar ante la posibilidad de una inminente guerra en la que podría haberme envuelto. El día siguiente fue mi último día en esta tierra llamada Barcelona. Lo utilicé para visitar a buena gente de YouTube a la que necesitaba desvirtualizar. Como veis me acogieron con los brazos abiertos y con mucha alegría. Eran personas altamente sexys. Cargadas de elegancia y guapura en todos y cada uno de sus movimientos. Me sentía embriagado y el deseo se apoderaba de mi alma. Eran capaces de atraer mi mirada hacia ellos como el canto de una sirena. Pocos seres son capaces de comerse una buena salchicha con tal pasión. O de portar una patata frita con esta elegancia indescriptible. Sus bonitas e hipnotizantes miradas me poseyeron por completo. Para despedirme os dejo con sus sensuales costumbres culinarias. Que el papel os acompañe y recordad, no olvidéis jugar con la comida. El papel os acompañe y recordad, no olvidéis jugar con la comida. El papel os acompañe y recordad, no olvidéis jugar con la comida. Gracias.